Show de goles el que se viviría en el partido entre Maratón y El Vida. El primero, un autogol. Diego Reyes era el que aparecía en escena, tratando de filtrar el pase. Pero Secundino Martínez lo interceptaba, lo desviaba y con tan mala fortuna que vencía su propia portería para el primer gol del encuentro. Apenas comenzaba el show de goles del Maratón. Tres minutos después, Diego Reyes marcaría un golazo. Mira la manera en la que controlaba la pelota. Aguantaba la marca y definía estupendamente ante la salida del arquero. Su quinto gol en lo que va de la temporada de la Liga Nacional. Un golazo el marcado por Diego Reyes. 2 a 0 estaba ganando Maratón. La fiesta verdolaga continuaba cuando Alan Banegas a los 16 minutos anotaba el 3 a 0. Pase filtrado al área, toquecito para Banegas. Este no perdonaba y ya eran tres los goles verdolaga. Imagínese usted las facilidades que daba el Vida. Y eso lo sabía aprovechar muy bien el conjunto verdolaga que ganaba sin problemas 3 a 0. Llegaba la segunda parte y Franco Huitín desde el punto penal anotaría el gol del descuento. Sexto gol para Franco Huitín en lo que va del campeonato. El portero adivinaba a dónde iba el balón, pero la potencia del remate era la justa para anotar. 3 a 1 estaba el partido. Seguía el encuentro, tiro libre para el Vida. Brian Velázquez se colocaba frente a la pelota y le pegaba estupendamente. Superaba la barrera. Un golazo. José Zúñiga no podía hacer nada. Más que adornar el remate, era Brian Velázquez el hombre que anotaba. 3 a 2 estaba el partido. El partido sufría maratón después de ir ganando cómodamente. El Vida se acercaba. Eso provocaría la reacción del conjunto local. Georgie Welcon llegaría desde el punto penal para cobrar y engañar al arquero. Y establecer el 4 a 2 en ese momento. Cierre del partido. Se jugaba tiempo adicional. Georgie Welcon se metía al área. Luchaba. Y le daba el pase al Calolo Palacio. Que así la mandaba al fondo de la red. 5 a 2 terminaría el partido en favor de Maratón.